Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Mi esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a acostarte Vine a decir que eres finos Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey, grandemente exaltado Dios soy por siempre Señor El mundo que creaste humilde viniste Pobre te insiste por amor Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres finos Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres finos Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres finos Solo tú eres físico Solo tú eres grande, solo tú eres rico Eres asombroso para mí Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Ene adorante, ene apostante Vine a decir que eres vivo Solo tú eres grande Solo tú eres vivo Eres asombroso para mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eres asombroso para mí ¿No? Gracias por ver el video